Y empezamos con un suceso que acaba de tener lugar en Alejandría, año 36 antes de Cristo. Allí nos vamos en directo. Javier, cuéntanos qué ha ocurrido. Sí, Pilar, te escucho. Mira, nos encontramos ahora mismo en el salón del trono del Palacio de Cleopatra, donde ha ocurrido algo terrible. La reina Cleopatra y su amante romano Marco Antonio han sido encontrados muertos en el suelo. Y atención, atención, porque aquí tengo al que parece ser el único testigo de suceso, este señor que es el encargado del aire acondicionado, ¿verdad que sí? Don Teodoto de Persefone. Don Teodoto, ¿qué nos puede usted decir? Decir no puedo decir mucho porque me cortaron la lengua hace 10 años y no puedo hablar. En ese aspecto no... Pero, bueno, no puede usted comentar nada, entonces. Comentar sí. Comentar sí. Comentar sí, pues, lo puedo decir. A ver, ¿pero qué ha visto usted? He oído voces, gritos, yo te mato, te asesino, ha habido... ¿Asesino? ¿Ha habido un asesinato a pesar de...? Han matado. Han matado, a pesar de que la policía juicia afirma que ha sido un suicidio, que la reina Cleopatra, ella a sí misma, se metió una serpiente envenenada en la cama. Ah, bueno, 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 un momento, vamos a ver. Si ella se metió una serpiente porque ella quiso, yo no voy a decir que no. Pero yo le puse otra gorda. Sí. Gorda. La tuve 15 días sin comer, para que en cuanto oliese carne... Claro, fuera... Fuese a linke, a linke, a linke. Un momento, porque Marco Antonio tiene un último estertor de muerte, adelante. Me muero. Me muero, dice que cree que se muere. No, que cree no, que se muere fijo. ¿Está usted seguro? No, no, no he de estar, si le he envenenado yo. ¿Cómo? ¿Qué ha envenenado usted? ¿A los dos? Sí, señor. Con muy poca vergüenza, golfería toda la que he podido. Se le ve a usted traidor, traidor. Sí, señor. Pero que esto no es de mí, esto ya viene de familia. Mi abuelo tenía un taller donde se cosía y ahí... Y de golfería, golfo, 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 estoy de non. ¿Pero ha usado usted algún tipo de veneno? ¿Cierra bares? ¿Ha usado algún material para asesinar? Veneno para matar camellos. ¿Veneno? Sí, con una pulguilla matas una... este de The News. ¿Y cuánto usó usted, más o menos? Sí, claro. Fácil, kilo, kilo, tres cuartos. Madre mía, bueno, mucha cantidad, me parece a mí. No, ¿sabes qué pasa? Que es que muchas veces a lo mejor dices, me quedo corto por ahorrar y es que lo que no pagas de servido lo pagas de comido. A ver, sí, sigue, sigue, sigue ahí, sí, sí. Un médico, por favor. Ay, 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 un médico, un médico. Tú comprendes, discúlpame un momento, hacer el favor de no grabar, hacer el favor de no grabar este momento, hombre, hacer el favor, hacer el favor, tú comprendes que yo es bonito, no tienes cabeza ninguna, llamar yo a un médico que te envenena, desde luego parece modo mentira. Atención, que saca un cuchillo, aquí en la historia directa, le clava el cuchillo, le está clavando el cuchillo. Es como un niño, igual, 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 igual. A ver, ¿qué dice? Me solivianta. ¡Que escuece! Escoce, claro, que escuece, claro. La propia hoja, que se ve que llega. La herrumbre, la herrumbre, sí, sí, ahí está. Bueno, pues don Teodoto, vamos a ver, ¿qué tal? Emocionado, porque claro, son cosas que... Que no pasan siempre. Lo que pasa es que por otro lado... ¿Qué? Que ha quedado mal. Sí, sí, se ha quedado mal. Un momentito, porque vemos aquí... Yo no lo tenía que haber matado. Discúlpeme, ahora estamos con usted. Tenemos aquí al escribano que va a dar fe de este suceso histórico, aquí lo tenemos. Adelante. Sí, sí, sí. ¿A cámara? Sí, a cámara, sí, por favor. En el día de hoy, la princesa Cleopatra y su amante Marco Antonio decidan darse muerte por su propia cuenta. Ella, con la picadura de una serpiente, y él, por no ser menos, se embusta con la espada hasta provocarse la muerte. Bueno, don Teodoto, se ajusta. ¡No se ajusta, no! Y después de este sketch, vamos a ver otro. No, pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. ¿Va, con algodón? ¡Va, con algodón! ¡Va, con algodón! ¡Gracias!